Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz Y no puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Que Dios me ha mandado 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 Que Dios me ha mandado